Hoy vamos a hacer un queque, un postre calientito para disfrutar un día de lluvia maravilloso como este. Ojalá que llueva harto. Ya, queque de zanahoria con chocolate. Queque de zanahoria. Esa receta es riquísima, ¿cierto? Vamos a hacer un queque de zanahoria. Tenemos ingredientes, ahí están mi querida Natita. Ya, tenemos 125 gramos de mantequilla, una taza de azúcar rubia, tres huevos, una taza y media de harina con polvos de hornear, una taza de harina integral. Esto es para agregarle un poco de fibra a nuestra preparación. Una persona muy integral. Una persona muy integral. ¿Qué más? Ahí viene la segunda parte. Ya se viene. La segunda parte de lo que viene. Ya, tenemos una cucharadita de polvos de hornear, una cucharadita de extracto de vainilla, media taza de leche, una taza de avena instantánea, una taza de zanahoria, son dos tazas en realidad, de zanahoria rallada. Ok. ¿Ya? ¿Eso vendría siendo cuántas zanahorias? Dos. Básicamente son dos. Dos zanahorias. Son muy chiquititas. Por eso lo puse en taza, porque si son muy chiquititas, completan las dos tazas. Pero dos zanahorias tamaño normal, sí, vendrían a ser las dos tazas de zanahoria rallada. Ok. Y 125 gramos de cobertura de chocolate semi amargo. Ya, eso es para darle la cobertura. Buenísimo, buenísimo. Ok. Paso número uno. Paso número uno. Aquí estoy yo, a ver, ¿por dónde estamos? Ahí estamos. Ahí estamos. Mantequilla a temperatura ambiente, la mezclo con el azúcar, ¿ya? Y entonces lo mezclo con el tenedor. No es necesario usar una máquina en este caso. O sea, hay que usar bíceps. Exactamente. Los bíceps. Aplicar bíceps ahí. Y acá vamos mezclando azúcar, mantequilla. ¿Y qué más? Luego le podemos echar... Es que le tenemos que ir mezclando todo. Oye, qué agradable que podamos escuchar bien la receta sin tanta interrupción. Sí, ¿cierto? Es muy bueno. Tenemos los tres huevos que vamos a echar en nuestra mezcla. Yo tengo ya mezclada la harina blanca con la harina integral. En el fondo es mezclar todos los ingredientes. Lo primero es mezclar la mantequilla con el azúcar y luego podemos agregar adelante. Todos los ingredientes. Vamos a echarle nuestras dos harinas. Mira, la harina que le hace, ¿ah? Se maneja. Se maneja. Qué estilo. Tengo un tembleque, pero mal. No, échale la malta. El tembleque es necesario en esta preparación. Sí, dale. Porque se va a echar cayendo de abajo. Mientras lo... Lo he hecho la leche. Tembleque, tembleque, quique, 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 quique. Y vamos mezclando. ¿Ya? Cocina, Alfredo. Toda la harina, porque yo la tengo ahí ya hecha en las medidas. Oye, Cata, ¿aquí cocinas? ¿Quién hace pasteles? ¿Tú cocinas? No, pasteles no. Pero... Se dedica... Repostería no. ¿Por qué? Repostería no. ¿Te gusta? Hago unos sándwiches y unos huevos, dice Alfredo. Ya, acá tenemos hecha toda nuestra mezcla. Y vamos a agregar finalmente la avena y la zanahoria, que es lo que le da el sabor. O sea, es bien integral. Alta avena, la zanahoria cruda. A mí, generalmente, o sea, este tipo de queques que en el fondo nos ayudan a tener cosas para los niños, sobre todo para las colaciones. Oye, ¿cuál tránsito también está bueno? También, claro, por supuesto. Estoy recibiendo presiones psicológicas a través de mi celular. ¿Qué te sucede? Dicen que eso se tiene que ir directo a pauta, que no pase ni por el switch, ni por cámara, ni por audio, ni por... Maquillaje también pedía su parte. Tenemos una mala noticia, chiquillos. Todo pide su parte, claro. Oye, no, no, hay peleas. Mira, vamos a sacar esto acá. Hay gente que ha sido desvinculada por eso. Un pedazo más de pastel. Sí. Bueno, acá tenemos nuestra mezcla, que es bastante sólida, como vengan, ya. No es una mezcla... Ah, me he hecho... Me he olvidado echarle la cucharadita de polvos de hornear para que suco, ya. Ah, ya, perfecto. Es bastante sólida. Y en un molde, que puede ser de corona, o puede ser... O sea, que te tienes que tomar una energética para batir esta cuestión, porque... Ah, pero mira. Meterle harto neque ahí a la... Ya está listo ahí. Bueno, si quieres le puedes meter la batidora eléctrica, pero va a ser un poco espeso, la verdad. En mi casa ayer, mirándome al espeso, dije... Jamás le voy a hablar a la Cata al aire, porque a ella no le gusta que le hable. Y ahora te estoy hablando igual. Pero está muy bien que me hable, porque si no, pareciera que estamos enojados, pero no. No, lo que pasa es que hay preparaciones que necesito un poquito de concentración. Hoy día estamos súper enlajadas porque esta preparación es fácil. Mira, ya está lista. Ya está lista. De hecho, aquí tenemos nosotros un molde de corona, o puede ser uno largo también. Oh, la que gusta tenerte tan cerca. Sí. Ya, le echamos mantequilla para que no se nos pegue. Y en toda esta preparación la echamos en el... Yo te lo sostengo acá. Álvaro, la zanahoria es buena para la vista, ¿no? Para la vista, claro, con la vitamina B. Para la piel. Y es mentira que se le ponen los ojos azules, ¿eh? ¿Es mentira? Yo todavía estoy esperando y nada. Ahí, café. ¿Comen mucho zanahoria? Sí, pero tengo pésima vista también. Ah, bueno. Y bonita. Yo tengo... ¿Tú tenés buena? Yo tengo pésima vista. Oye, un poquito color. Puro cuento. Vamos a sacar lo último. Lo último de la mezcla. Ya, ahí está. ¿Cómo están los alumnos? Los alumnos están súper bien. Hoy día tenemos clases. Ay, ¿qué vamos a preparar esta noche? Hoy día, ¿qué vamos a preparar? Vamos a preparar. Bueno, pues, cómica ya vamos. No, vamos a preparar un salmóncito con sésamo, apanado con sésamo. ¡No! Súper rico. ¡Oh, qué rico! ¿La olla? ¿Te la llevo? No, 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 no. Oye, fíjate qué fácil. Mezclaste todos los ingredientes. Mezcló todo, ¿eh? Sí, esto se acomoda bien, se golpea y así queda para que vaya al horno. ¿Ya? Ya. Va al horno media hora. Bueno, al borde hay que ponerlo mejor. Pero... Ok, tú dices que limpiar acá. Sí. Sí, limpiar acá, limpiar acá. ¿Esto se mete al horno tapado o así? No, así. Así. A un horno a temperatura media, 180 grados. ¿Cuánto tiempo? Media hora. En media hora tienen que meterle un palito a una brocheta para ver si es que sale seco y si no lo dejan unos 5 o 10 minutos. Ya, lo van a meter al horno. Tiene que salir seco. Sí. Estupendo. Aunque de todos modos la zanahoria y lo que le echamos a este queque le da humedad por dentro. Acá tenemos el resultado después de media hora. Perfecto. Oye, que pasa rápido el tiempo. Pasa rápido el tiempo en televisión. Y lo que vamos a hacer... Ay, qué lindo. Es como de... Lo desmoldamos. Ay, qué rico. Lo desmoldamos. ¿Ya? ¿Quiere que balada en la loza mientras? Bueno. Pues es fantástico. La cobertura de chocolate yo la puse al baño María. Esto significa en una olla con agua hirviendo, en un bol ponemos nuestro chocolate y hasta que se derrita. Una vez que se derrite, vamos a apagar el fuego aquí. Ya estamos listos. Oye, voy a poner esto al agua caliente para que se disuelva. Perfecto. Tengo unas ayudantes excelentes hoy día. Uy, se lo lavanza con hummus. Agregamos el chocolate sobre nuestra corona. Tengo muchas salteras. Lava, bota el agua. ¿Te caliente? Eso sí que cuidado. ¿Hay que echarlo así caliente? Sí, hay que echarlo caliente porque cuando se dure... No, o sea, el chocolate caliente sí, pero el queque, digo, ¿caliente? No, no, no. Hay que dejar entibiar el queque. Ok. ¿Ya? Y le echamos una cobertura de chocolate. Perfecto. Todo lo que queramos ahí. Yo le voy a hacer más. Luego de media hora al horno el queque se saca, se deja reposar. Se saca, se pone una rejilla ahí encima que... Pero no en la refrigeradora. No, 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 no. No, sino que es que es antídio, no más que tome temperatura ambiente. Yo estoy sufriendo el flagelo de la Nutella adicción. ¿En serio? Sí, uno le podría poner... Le podría. Le podría poner Nutella, repite. Pero tendrías que mezclarlo con el chocolate que tenemos acá. Para que queme más licuada. Sí, porque si no la Nutella en realidad es como una pasta. Ya, entonces lo que sí puedes hacer es cortar un trozo de esto y untarlo con Nutella. Ya, entonces acá nosotros tenemos que esperar un ratito que el chocolate tome de la temperatura ambiente y se endurece un poquito. Pero acá podemos partirlo inmediatamente. ¿En serio? Levin ya está comiendo. Oye, ¿cuál es tu plato favorito, mi querido Alfredo? ¿Cuál es el que te prepara Maca que más te gusta? Yo como de todo. ¿De todo, todo? Soy lo menos mañoso que existe en la tierra para comer. Sí, me encanta comer. Y es una de mis debilidades de comer. ¿Y qué tal? ¿Y Maca buena en la cocina? La Maca cocina muy bien, pero poco, ¿no? Le gusta mucho cocinar. Pero cuando cocina, cocina. Pasa que yo, bueno, yo soy parrillero, entonces... ¿Pero no guatón parrillero? No, no, ahora gracias a Dios he bajado 10 kilos ya, pero... ¿En serio? Sí. ¿A miércoles? Y me costó porque me gusta comer. ¿Cuál es la carne que más te gusta, el sector del animal? El córter. Estoy hablando de la vaca. Es que... ¿Cuál te gusta? Es que ahora ando como rayado con la entraña que me fascina y es rápida hacer. ¿Y sabía hacerla? Sí, sí, y me encanta. De hecho, todas las semanas se hace el sábado en mi casa. ¿En serio? Todas las semanas. Voy a ajustar el sábado. Ya, Paldita. Estoy libre el sábado. Ay, yo también. La vaca que... Pero no es que sea el sábado. Es que entraña, entraña ya lo más. ¿Sabes qué? Le dicen ñañas en el campo y las tiendan así como para... Las tiraban antes. Y ahora está... Están perdiendo. Están perdiendo. Y guayú, todo eso. Oye, ya partimos el quequito entonces. Quiero partir para que lo vieran por dentro. Hazle un platito por acá. Un platito. A nuestro José Alvarado le vamos a dar también un quequito. Y a todos saben que me pueden escribir a catacocina.com A nuestro invitado. Y les mando la receta. O pueden entrar a Catacocina en el Facebook. Ahí. Qué bellezura. Sí, deberían mandar las fotos de los alumnos por mail. Ah, ¿a quién, a ti? No, a mí. ¿A mí en mi casa? A ver, ¿quién me está retuiteando? No. Es que primero tendrías que ir. Una vez. ¿Hay algún prospecto para mí? No es que esté desesperado, me digo, me echarle acá. Pero es que mira, la naturaleza es tan curiosa. Que sea tan buen esposo como bastantes hombres en todo caso. Él es súper buen esposo. Yo sé que son, mira, ya que les gusta la cocina y que cocinen, ya son buenos hombres. Así que ya tienen, ¿viste? Un buen lugar para buscar marido. Igual uno, la mujer cada vez, es más un deber cocinar que un placer. Sí, pero lo mejor es cocinar de a dos. Sí. ¿Sabes qué? Es lo más entretenido. Ya, yo contigo. Sí. Lo corto y tú preparas. Porque si no, cuando uno está solo en la cocina, se siente que estás un poco castigado y la gente lo va saliendo a los churras. Sí, lo que pasa. ¡Oh, claro! Y te traes como una copita así perniente para que te encheteen. ¡Oh, mi gatita! Estupendo tu queque. Este queque, bueno, la imaginación está a la orden del día. Le pueden echar nueces si quieren pasas, etcétera. Estupendo. Un aplauso para nuestra casa. Estupendo. Recuerden que todos los jueves tienen clases particulares en la cocina. Una maravilla. ¡Wow! ¡Qué estupenda!